La cuenta regresiva para Las Paso, faltan 16 días, los precandidatos siguen de campaña, ahora nos ocupamos de quienes se postulan aquí en la capital federal. En la cuenta regresiva a Las Paso, los políticos y candidatos buscan convencer al electorado con presentaciones a veces innovadoras. En la ciudad de Buenos Aires, los precandidatos de convocatoria abierta, el espacio encabezado por Claudio Lozano, reclamaron agua y cloacas para los habitantes de las villas porteñas con un inodoro y una canilla gigantes. Martín Lustó, al frente de Evolución. Dialogó ayer con vecinos de Once y hoy realizará una caminata por la avenida Rivadavia en el barrio porteño de Flores. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de plata y faltan las cosas, faltan donde hacen falta, eso es el problema. Faltan en los hospitales, faltan en la seguridad, faltan en la educación, faltan en la limpieza y en la basura y vemos anuncios de grandes obras que para nosotros no son prioridad. ¿Por ejemplo? Desde los Juegos Olímpicos hasta la peatralización de corrientes. En Villa Urquiza, Elisa Carrió, precandidata diputada por Vamos Juntos, la propuesta de Cambiemos en la ciudad se refirió al fallido intento en el Congreso de destituir a Julio De Vido. Están los votos de gente que encubre, que es delincuente y que encubre delincuentes. Por eso el pueblo tiene que elegir y necesitamos cada voto en todo el país para Cambiemos. Porque ese voto va a determinar la expulsión. Si ustedes votan al frente para la victoria, lo que va a hacer es una guarida de ladrones el Congreso. Así es simple. Gustavo Vera, precandidato a renovar su banca como legislador por la lista Honestidad y Coraje, desafió a Mariano Recalde, su rival de Unidad Porteña, a un debate televisivo. En diálogo con Televisión Pública Itaí Hadman, precandidato a diputado nacional por ahora Buenos Aires, otra de las listas de Unidad Porteña, se refirió a sus propuestas de campaña. ...de establecer una ley por la cual ha estado una inversión en educación y en salud en el sur de la ciudad de Buenos Aires para tratar de aminorar la desigualdad geográfica que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires. Una ley de alquileres que es fundamental. El drama de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires está totalmente desregulado. Todo lo que es la agenda del movimiento Ni Una Menos, que es muy importante en la sociedad argentina en los últimos años, tiene que entrar también en el Congreso y en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para que haya políticas públicas para terminar, entre otras cosas, con el flagelo de los femicidios.